Nos encontramos aquí en la parte más baja de la bodega donde está la crianza de los vinos en barrica y bueno pues vamos a hacer una cata de un vino que sobre todo fue el primero que sacamos en la cosecha 2008 y bueno ahora estamos ya terminando la cosecha 2009 y enseguida vamos a empezar con la 2010. Bueno este es un vino espectacular, muy rico y además hemos conseguido no solamente que sea bueno sino que además que sea un precio que sea bastante razonable. Aquí lo que estamos es hablando de un vino que tiene entre 40 y 50 años el viñedo y los kilos por hectárea estamos yendo hacia 3.500 kilos por hectárea o sea que estamos hablando de una calidad de la uva excepcional. De un señor vino. Entonces este casualmente creo que tiene 44 años de edad, la edad media y bueno ya sabes que está 14 meses en barrica, hace la maloláctica en barrica la mitad de las barricas son francesas y la mitad de las barricas son americanas. Eso es, al 50%. Y entonces pues nos encontramos con un vino muy rico, muy aromático y además largo en profundidad. Pero bueno, vamos a... Te voy a poner un poquito. Pues me has echado mucho, ¿eh? Bueno, este es de los de repetir. Bueno, estamos hablando de tinta fina, tempranillo, 100%. Con una maduración perfecta. Unos aromas muy francos, mucha fruta, fruta roja y fruta negra. Además es un vino que incluso nada más olerlo ya las glándulas salivares, ¿eh? Como empiezan a funcionar ya pidiéndote la boca vino. Oye, la verdad es que huele a tinto, como Dios manda, a tinto de ribera, ¿eh? Yo creo que es un vino que expresa muy bien el carácter de la zona, esa zona de Pinares, zona difícil, climatológicamente muy difícil. Estamos en una altitud también bastante importante. Yo creo que todas las características propias del terreno están expresadas en el vino, que es una cosa también importante, que el vino refleje donde se cría, ¿no? Sí, que tenga la expresividad de la tierra. O sea, ¿dónde estamos aquí? Aquí tiene que saber. Entonces, bueno, esto es un vino con una estructura, yo creo que deberías de hacer tú la cata, ¿eh? Porque si la hago yo, pues... Esto, la verdad, es un vino que, como bien decíamos antes, bueno, pues sobre todo en la vida da mucha fruta, da mucha... Pequeños toques de madera, que ha estado en la madera 14 meses, como hemos dicho antes, y sobre todo es un vino que desde que te entra en la boca nos va a dejar mucha sensación de carnosidad, de sabrosidad, un vino muy meloso en la boca, un vino de los que te apetece beber. Yo creo que lo mejor es comprobarlo, ¿no? Bueno, oler huele muy bien, ¿verdad? Esto es como todo. ¿Huele bien? Sí. ¿Cuánto? ¿Mucho? Pues también huele mucho. Mejor sabrá, ¿no? Mejor sabrá. Está rico. Bueno, de la primera añada hicimos 50 y pocas mil botellas, y ya de este vino estamos haciendo alrededor de las 70 y tantas mil botellas. Y un dato importante de calidad que ponemos siempre es la fecha de embotellado, que siempre en todas las botellas, no solo de este vino, sino de todos los demás, en todas nuestras botellas van con la fecha de embotellado que consideramos que es un dato de calidad. Es muy importante cuando uno va a beber una botella, pues este vino lo encuentro muy joven y es de una añada muy antigua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pone la fecha de embotellado. Muy importante a la hora de un consumidor, ¿eh? Que sepa qué puede esperar de él. ¿Cuánto tiempo lleva ese vino encerrado en un espacio tan pequeño como es la botella? Pues yo creo que para finalizar lo más idóneo es un brindis, ¿no? ¿Eh? Por caír. Muy bien. La vida. ¡Gracias! 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 Gracias.